Hola que tal amigos de Karaoke Saxalto les saluda Freddy Alcocer el día de hoy voy a hacer un tutorial muy rápido de esta canción tan bonita un danzón de Damaso Pérez Prado que se titula Norma la de Guadalajara esta canción está muy bonita tiene unas unas este un ritmo muy bonito pero además hay este un trino que se hace que adorna muy bonito la canción si alguien no la conoce puede puede ver primero cómo es la canción escucharla y después poderla ejecutar la verdad vale la pena tocarla es una canción bastante este pues pegajosa no esta canción empieza esta canción no tiene letra como tal es un es un danzón y nuestros protagonistas es el saxofón verdad y vamos a más o menos a explicarles recuerden que para poder saber cómo tocar en Karaoke Saxalto tengo un vídeo ahí colgado voy a ver si les pongo la liga por aquí por un lado y este ustedes puedan verlo no pero rápidamente un resumen letra este notas blancas son notas sin sin octava las notas rojas son con octava y las notas rojas con un subrayado abajo son notas más agudas que se tocan con las teclas de arriba en este caso esta canción en particular solo tiene notas blancas y rojas y el si las notas están muy pegaditas son como si fuesen notas este corcheas o semicorcheas se tocan rápido pegadito la si están separadas es como si fuese una negra se da un espacio de negra de un tiempo si están tienen un puntito pues entonces pudiera ser una blanca y si están con un guión bajo pues entonces sería una redonda no está tan exacto tan tal como tal pero sí es importante que ustedes escuchen la canción qué ventajas tiene esta canción tiene la melodía de fondo ustedes van a van a superar esa melodía con el saxofón y te va dando la pauta tiene una introducción la canción es introducción si la quieren tocar pueden adornarla la pueden la pueden tocar pero si no pueden esperar como si fuese un puente el inicio de la canción no pongo la canción acá porque luego en youtube de repente nos pueden silenciar o nos empiezan a reclamar pero pero escuchen la canción tiene una introducción que dice la 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 do mi 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 la 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 do la 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 do mi 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 la 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 do la 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 do mi 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 la entonces eso pudiera ser así vemos una un mi en rojo entonces tocamos todos sin octava sólo la mi con octava les digo es una pequeña introducción si la quieren tocar si no es escuchan es el tararara 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 y ahí empieza la primera parte y se dan cuenta que le tengo puesto una marquita arriba que dice tr y tiene como una ondulación no eso es lo bonito de esta canción esta parte como del trino esa ondulación y cómo la vamos a hacer la vamos a hacer apretando un poquito la caña con el labio inferior guau 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 vamos a hacer esa ondulación del sonido y la voy a practicar un poquito en la nota do y ustedes también la pueden practicar en su casa así y eso se hace apretando un poquito el labio inferior la boquilla la caña para que cambie ese sonido te doy oportunidad para que tú también lo hagas excelente entonces es do y hacemos esa ondulación entonces esta primera parte es es la do mi la do si la sol si la sol perdón si la sol fa la sol fa mi fa mi si esa parte la tocamos así se repite dos veces y la podemos tocar dos veces y terminando la siguiente enseguida entra a esta parte que contiene un 16 largo con trinito sí no no es tanto el guau 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 si no es guau guán lo van a escuchar como suena entonces terminando esta parte empieza dice si si la sol y hacemos una pausa Si, la, si, la, si, la, do Pausa Si, la, sol Pausa La, 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 sol, la, si, mi Y la tocamos de esta manera De esta manera lo tocamos Y pues prácticamente queda una parte más Bueno, se repite al inicio Donde dice Esta parte que tocamos al inicio Después de esta parte Entonces viene una más Que está Está bastante bonita Esta parte Es la, do, fa, mi La, do, fa, mi Do, la, sol Do, fa, mi Sol Do, fa, mi Do, la, sol Do, fa, mi Sol Do, fa, mi Re, do, la Y esta parte de abajo La pueden tocar O pueden dejarla en la música Porque es rapidita La, 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 la Do, do Si, si, si Re, re Do, 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 mi Y vuelve otra vez La, do, fa, mi La, do, fa, mi Do, la, sol Entonces Si ustedes no la quieren tocar Deja que suene Y ustedes van a hacer una pausita Que van a escuchar Y empiezan nuevamente La, do, fa, mi La, do, fa, mi Do, la, sol Do, fa, mi Sol Do, fa, mi Do, la, sol Do, fa, mi Sol Do, fa, mi Re, do, la ¿Vale? Entonces serían La primera vez La pueden tocar Con esta última parte O si no La escuchan Y la segunda vez Ya no suena Esa segunda Esa parte ¿No? Entonces La voy a tocar La, do, fa, mi La, do, fa, mi Do, la, sol Y esa parte Que les decía Que le pueden tocar Y inmediatamente Otra vez Y de ahí Otra vez El Si, la, sol Pausa Si, la, si, la, si, la Do Pausa Si, la, sol La, la, la La, 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 sol La, si, mi ¿Sí? Y acuérdense Este trino No es tanto Como el primero Que tocábamos En do Este sol Es Si De esa manera Lo tocamos Y después Otra vez La primera Parte Está Bastante Bonita Este Le digo Lo único Peculiar Que tiene Son los trinos Que ya Los aprendimos Vamos a hacer Es con Apretando un poquito Los labios Este Le pueden ir practicando Y espero que les guste Esta canción De Damaso Pérez Prado Un danzón Bastante Bonito Para amenizar Alguna fiesta Por allá Y pues Sigan disfrutando De la música Sigan disfrutando De karaoke Saxalto Recuerden Ya Este Pueden ustedes Hacer sus donativos Aquí en la parte de abajo En los tres puntitos Le pican Y pueden mandar Los stickers Que esos stickers Para mí Se convierten Se pudieran convertir En dinero Es la única forma Porque Los karaokes No pueden monetizar Debido a los derechos De autor Quiero poner una meta Quiero comprarme El saxofón tenor Y Les voy a ir Anunciando Si eso se puede lograr Gracias a los donativos De ustedes Muchísimas gracias Este Que tengan una excelente Tarde Mañana Noche No sé en qué momento Me están viendo Que disfruten mucho De la música Y saludos ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina